Hola papis, hoy vamos a aprender a hacer entregas digitales a través de la plataforma de Santillana. Yo creé una actividad en Lectópolis, esa no les va a aparecer a ustedes porque realmente solo es para enseñarles cómo es que se hace. En este caso, pues dependiendo cómo se llame la actividad, ahí les va a aparecer, ¿verdad? En mi caso esta es la entrega digital, en esta parte les va a aparecer la descripción y acá si yo les agrego algún video o algún recurso, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a donde dice nueva entrega, ¿sí? Donde dice examinar, en mi caso lo voy a abrir desde acá y me voy a ir a documentos, pantillanas, mis bloopers y digamos que yo voy a hacer este video y ahí está. Esperamos que cargue el video. Bueno, y como vemos ya se terminó de adjuntar entonces el archivo y nos vamos a esta parte de acá. Si en dado caso quieren escribir algún comentario, pues lo pueden escribir y escribimos nuestro comentario. Está seleccionada la entrega final, le damos enviar y ya nos fue enviada la entrega digital y ahí está. En esta parte pueden enviar sus videos, como ven tiene que pesar 60 megabytes. Y pues eso sería todo por hoy. Bueno, para entregas digitales, de igual forma acá pueden entregar fotos, alguna imagen en especial que se les solicite, videos. Vamos a hacer una prueba de repente con la tarea, ¿verdad? Una para que le entreguen por acá. Gracias. 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 Gracias.